Tengo que saber que voy a hacer y no lo voy a hacer deprisa Quiero salirme de muchas pero ahora me he involucrado en esta Algunas cosas apestan como yo Ráscalo, ensámblalo y contrae las esencias del amor Pitazos, canazos, las emociones de la gitana Brilla la magia en el verano ardiente Saludo a mi gente en la prisión Cuando estás pisosa la calle Menos mal siempre he estado en paro Me deslumbró la trampa y me ha obstaculizado Sentir el frío de la muerte en la pretina y en la mente Pero si todo estaba bien Me mira paliqueado el escalofrío Una sonrisa fantasma que no pasa al olvido Si el cielo hoy se cubrió Mañana brillará el sol al comparte el reloj Busco algo bueno en la vida ¿Qué hacer? Y siempre busqué la meta Mis amigos muertos y nosotros en la cárcel Diamantes de barrigaletas Busco algo bueno en la vida ¿Qué hacer? No pare de golpear las puertas Mis amigos muertos y nosotros en la calle Como me desplazamos Busqué ser diferente en esta vida Así nací y crecí En los barrios pobres Fue feliz con las sopas de mi madre Y las patas de pollo Repetidas ocasiones pero no las odio Con armas hechizas Achacando buses pa' comprar mis zapatillas La casualidad me lo puso de rodillas Y le pedí al diablo que no lo matara Con mis manos Energía que atrae el destino del hombre Yo soy el artista y mis amigos Creo que son los chicos malos No hay que asombrarse en el camino No sabemos que no se espera Donde nos encontramos Gracias a mi familia que son pandilleros humanos Revolucionarios de nuestro mundo Nuestras películas Nuestras películas Busco algo bueno en la vida ¿Qué hacer? Y siempre busqué la meta Mis amigos muertos Y nosotros en la cárcel Diamantes del barrio caletas Busco algo bueno en la vida ¿Qué hacer? Lo cual es de golpear las puertas Diez amigos muertos Y nosotros en la calle Her family Y siempre presento La nueva España Comunidad inmigrante Parte de este pueblo Rema el bote Que los peones llegan a reinas Una chimba pero Un muchacho hermoso pero No hay pero sin su gracia Aristocracia La mosca de la plaza ¿Por qué guerrillas? ¿Por qué los paras? ¿Por qué la guerra? Droga y la plata La religión es barata